4 o 5 años atrás el boxeo argentino era poderoso, brillaba el Sergio Maravillas Martínez Marco del Chino Maidana tenía sus chances contra Floyd Mayweather Jr. También Lucas Martín Matisse avanzaba, se consolidaba. Omar el Huracán Narváez, Juan Carlos Cotón Rebeco era una época de gloria para el boxeo argentino. Sin embargo, con la salida de algunos y hasta con el conformismo justificado para mí de Marco Maidana quien después de ganarse sus milloncitos contra Floyd Mayweather Jr. se ha dedicado en el buen sentido de la palabra a la buena vida. Quedaron pocas esperanzas para el boxeo argentino, vinieron algunas derrotas pero para este momento vuelven a surgirse, vuelven a escuchar algunos nombres. Entre ellos suena con mucha fuerza el de Brian Castaño, un invicto peleador de las 154 libras quien recientemente se fue a París y le dio una paliza al francés Cédric Bittu. Para hablar del futuro de Brian Castaño, también sus posibilidades, qué podemos esperar de él, con quién mejor que hacer contacto con Marcelino Castillo, nuestro corresponsal allá en los Estados Unidos. Y con él vamos a platicar un poco de sus impresiones acerca de este muchacho de Brian Castaño, joven, destacado como aficionado e invicto como profesional. Marcelino, te saludamos desde acá, desde Alajuela, Costa Rica. Así es. En el caso de Brian Castaño hay que decir que es una figura ascendente, lo está haciendo bien, está en el camino indicado para poder hacer grandes cosas. Tuvimos la oportunidad de compartir con él para el campamento pasado, en esta también. Es un muchacho que tiene los pies en la tierra y como lo dijo, venir a Estados Unidos me beneficia y me garantiza buenos campamentos, pero terminado el campamento quiero regresar a mi día a día en Argentina y suele pasar. ¿Qué pasa con Castaño? Él está en el momento donde el chino Maidana se retiró, como ya usted lo manifestó, Maestro Lázaro, por las comodidades y por ya, más que todo, comodidades de la buena vida, por las metas logradas. Porque si bien es cierto, Maidana peleó con los mejores, dio lo mejor de sí, como él me lo dijo anteriormente y nos lo dijo y nos lo ha repetido. Pelíe con el mejor del mundo, ya esas ganas de seguir peleando se me fueron, porque mejor que Floyd, ahorita no hay nadie. Entonces, tiene cierta lógica lo que dice el chino Maidana. Retomando a Brea en Castaño, hay que decir que Castaño es esa sangre nueva que también tendrá en sus hombros esa presión de pelear, de seguir los pasos de Maidana, de seguir los pasos de, en este caso, de la máquina de Lucas Matisse, de esos grandes goceadores argentinos. También comparte esa responsabilidad con Jesús Cuellar. Pero en el caso de Castaño, está haciendo las cosas bien, venció a Cedro y Vitu, como debía hacerlo, contundentemente, de a milagro, le regaló uno o dos a Sato a Vitu. De doce, creo que fue una pelea bastante positiva para el argentino. Y ya se está, ya poco a poco le llegará su hora de demostrar a él si está a ese nivel como lo estuvo en su momento, Matisse o Maidana, porque a todos nos llega la hora. Por el momento, muy bien por Castaño. Lógicamente, la sangre nueva es el de Leo Argentino, pero está haciendo las cosas bien, muy positiva. Así que vamos a ver qué se da. Es campeón Super Welter. En esa división, el supercampeón es Eriland y Lara, que estará viendo acción el próximo 7 de abril, en unificación ante Hort por el título de la FIB. Así que vamos a ver qué se da luego. Podríamos ver un choque entre Castaño y Lara. Eso no lo sabemos todavía, porque tiene que salir Lara victorioso. Pero por el momento, Castaño, de la mano de PBC Premier Boxing, está haciendo las cosas bien y solamente tiene que continuar por la buena línea para que en su momento. El tiempo lo decidirá todo y el tiempo le dará la posición que merece Brian Castaño en la historia del bolsar argentino. Ahora, ahorita, un poquito de presión, porque ya no está el chino. Podría estar de salida la máquina de matices, los últimos dos grandes referentes del bolsar, pero también él está haciendo las cosas bien. Así que vamos a darle un voto de confianza. Sin duda, Marcelino, se merece el voto de confianza. Está peleando muy bien Brian Castaño. Y usted indica un factor importante. ¿Denota que hay disciplina? Sí, me voy a concentrar en Estados Unidos, pero después vuelvo a mi ritmo normal en la Argentina. Tiene hacia adelante Brian Castaño duros retos, incluyendo una posible pelea contra el ganador entre el Islandi Lara y Hart. Digo, el posible ganador, porque se habla como de que Castaño más bien estaba apuntando hacia Lara, pero lamentablemente creemos que Lara va a tener un duelo dificilísimo ante Hart y no podemos vaticinar nada. Pero sí, enhorabuena para el boxeo argentino. Una figura como Brian Castaño. Como bien decía, Marcelino demolió en 12 rounds a Cedric Bitu. Manejó la pelea a su antojo y cuando quiso liquidarlo, lo liquidó. Con el respaldo técnico, Jefferson Ramírez, con Mauricio Herrera acá en el control de nuestra producción. Y con Marcelino Castillo desde Las Vegas, soy Lázaro Malvarez desde Alajuela, Costa Rica.